Música A ver, empieza por la M y proviene de la lengua indígena del caribe, mamífero, sireno, herbívoro, semejante a foca pero de mayor tamaño, de cuerpo muy grueso y piel grisácea, velludo y de gran espesor, con el aro superior bien desarrollado y camita en costas de río de la América y África, Atlántica. ¿Mamón? ¿Mamón? No. ¿Mamón? 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 ¿Otra pizza? ¿Otra pizza? ¿contiene también la... ¿Qué? ¿Quién tiene formado? ¿Quién tiene formado? ¿Nosotros? ¿Posotros, por lo que dijeron, ¿no? No, 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 no. ¿Llamas? ¿No? ¿Dale? ¿Me cuento bien? Sí, sí, sí. ¿No? ¿No hay 24? ¿No hay 24? ¡Ay! ¿No hay 24? ¿De verdad? ¿Dale? La vida del natural, la lengua maya, lengua de los aztecas, hablada hoy en día por más de un millón de personas. Palabras del natural, chile, guacamole, hule, petaca, petaca... Empieza por la N. Empieza por la N. La N. N. Es una palabra proveniente del Nahuatl, la lengua azteca. Y proviene del guaraní. ¿De qué? Guaraní. El de agua dulce, de 15 a 40 centímetros de la mano. Cuerpo, chato, cabeza ancha, grientes muy fuertes y afilados. Pues tiene N. ¡Pero que le va a dar, que le va a dar! No levanta las manos si os toca o no. Sí, porque le da N. ¿Venga, leo? Sí. ¿De la Nahuatl? 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 Viene del Nahuatl. Nahuatl, peli americano, de cerca de un metro y medio de longitud. De pelaje de color amarillento, con rasas y lunales negras de todo cuerpo. Cola, anillada, orejas negras y punteadas de blanco. Se encuentra desde Arizona hasta el norte de la Argentina. Y empieza por O. Empieza. Y acaba por M. Es un peli, ¿no? Es un peli, ¿no? Es eso. Es el salto que nos amo. Es un peli. waynh. ¿De la Nahuatl? Hay un peli. De la Nahuatl. Gracias por ver. Gracias.